Hola, buenos días, espero todos estén pasando un excelente día vamos a darle oficialmente inicio a este vlog faltan algunos días antes de irnos de vacaciones pero de todas formas quería empezar porque tenemos algunas cosas que hacer antes de, como los preparativos, ustedes saben hoy me voy a hacer las uñas porque estamos críticos, les voy a enseñar cafecito, pero miren mis uñas no están tan malos porque uno nunca puede andar destruida obviamente, aunque estamos destruidos, pero tranquilo sé que eso más adelante se arreglará estas son mis uñas y voy a ir en un momentito a hacérmela así que le voy a grabar esa parte, también le voy a grabar unas partes mañana, mañana no, en unos días me voy a hacer las pestañas me voy a poner extensiones no me aguanto y luego voy a mostrar unas cuantas cositas yo arreglando la maleta y todo eso, así que nada, bienvenidos y espero que este vlog les guste hola señores, ya es un nuevo día, yo nuevamente con mi café porque soy amante del café señores, no me juzguen la iglesia de fondo nada señores, hoy tenemos la cita para hacernos las pestañas, o sea para que nuestras extensiones de pestañas que estoy feliz por eso y nos vamos para esta mañana, entonces hoy cuando yo venga también tengo que empezar a arreglar mi maleta porque no he hecho nada y nada, no creo que voy a poder grabar en el proceso de ponerme las pestañas porque tengo que estar con los ojos cerrados pero ustedes obviamente van a ver resultados más adelante así que nada, estoy feliz y nos vemos cuando yo tenga pestañas porque ahora mismo no tengo estoy calva nada, nos vemos ahorita ya regresé a la casa señores mírame estoy que no me aguanto pero ahora voy a empezar a arreglar mis maletas porque como dije no había hecho nada entonces vamos a empezar a arreglar la maleta porque mañana me voy a hacer el pelo o sea me lo voy a arreglar aunque no voy a durar mucho porque miren que cortico está pero nada vamos a arreglar la maleta ya se me suerte yo le he tenido a usted de botado y pico pero son las 11 de la noche mañana nos vamos supuestamente vamos al aeropuerto a las 5 de la mañana y yo me acabo de terminar de hacer el pelo o sea mi mamá me lo acaba de terminar entonces nada quería darle como un pequeño update porque yo hoy no grabo absolutamente nada es domingo y no vamos mañana así que nada chicos nos vemos mañana en el aeropuerto lo más probable y... sí amigos y ya estamos en el aeropuerto no sé si me escuchan bien porque acá debe de haber mucho ruido pero como pueden ver detrás de mí estamos en el aeropuerto ya estamos a punto de chequear sin duda así que nada nos vemos en un ratito cuando estemos ya en el avión lista para despegar y irnos a la República Dominicana no sé si se trata Señores, ya llegamos a la República Dominicana, está de caliente, que solo Dios sabe. Pero nada, ya no vamos para la casa, yo estoy aquí en el baño, por si escuchan el eco. Así que nada, nos vemos cuando estemos en la casa porque tengo hambre. Y el viaje fue un poquito largo para mí, pero nada. Hola, señores, ya es un nuevo día. Ahora mismo estamos en Jumbo comprando algunas cosas. Yo no grabé a noche cuando llegué a la casa porque estaba como con mi familia y mejor me enfoque en eso. Pero estamos acá en Jumbo ando con los primos, mi prima y mi hermana. Así que nada, creo que más tarde vamos a ir a una piscina, o sea, a un rancho. Entonces, si vamos, le voy a grabar eso. Estamos en Jumbo, por si no conocen el Jumbo de la República Dominicana. Los planos de ir al rancho, a la piscina, oficialmente quedan cancelados, porque fíjense. ¡Halo! ¡Déjame! Miren qué agua cero ahora mismo está cayendo. Nada, vamos a ver qué hacemos ahora. Señores, y nosotros hicimos una parada para robar caña. Miren ahí donde están mi hermana y mis primos, robándose la caña. Miren la gente como parte. Para que ustedes vean la vida en el campo como es. Amigos, y acabamos de llegar a la casa. Ahí la ven. Y nada, creo que no vamos a hacer nada más por el día de hoy. Así que nos vemos mañana lo más probable. Amigos, y me acabo de alistar porque vamos a ir a cenar. Por allá ven a los niños. Pero nada, no sé a dónde es que vamos, porque es mi papá en el de la idea y todo. Entonces, cuando lleguemos al sitio y yo sepa bien qué es lo que vamos a hacer, yo les informo. Esta brisa, mi amor, está fabulosa. Llegamos a la casa y ya, esto es el final del día de hoy. Yo sé que grabé muy poco, pero literalmente hicimos muchas cosas. Hoy solamente fuimos a cenar lo que ustedes vieron antes de este video. Y listo. Así que nada, chicos, nos vemos mañana. Mañana sí, desde tempranito vamos a ir a la tienda a comprar algunas cosas. y creo que tenemos más planes, pero mañana nos vemos entonces. Hello, good morning. Buenos días, mis amores. Ya me desperté, obvio. Estoy lista porque, como le dije, anoche vamos a ir a comprar algunas cosas a la tienda y creo que más tarde hay planes para ir a la piscina o a la playa o a un río, no sé, algo que tenga que ver con agua porque queremos como ir, ya queremos coger un poquito de sol. Pero nada, yo les voy a explicar o les voy a mostrar lo que hagamos durante el día. Ahora mismo, como les dije, vamos a ir a la tienda. Así que nos vemos en un ratito ya cuando estemos de camino o cuando estemos en la tienda. Ya estamos aquí en la sirea. Como ustedes vieron, vamos a comprar algunas cosas y el día, o sea, se no ha ido porque fuimos a la casa de mi tía a comer, que fue el click que ustedes vieron antes. Y sí, ya son más de las 12. Así que no estoy segura si vamos a poder ir a la piscina como queríamos, pero bueno, crucemos los dedos para que sí porque ya quiero como que verme así doradita, bronceada. ¡Suscríbete! 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 Buenos días, señores, ya estoy lista, como pueden ver, nos vamos para el resort, para Punta Cana por tres días, Semana Santa oficialmente se acaba hoy, hoy ya es Domingo Santo, pero la Semana Santa para nosotros acá en la familia termina el miércoles, así que nada, le voy a estar enseñando y yo quiero que ustedes vean la cantidad de personas que van a aparecer en suelo, o sea, prácticamente la familia entera, cinco aparatos para que tengan una idea, yo voy a ver si puedo tomar una foto de todos para mostrarles, pero si es un viaje súper familiar para pasarla bien, así que nada, le voy a estar enseñando todo cuando lleguemos allá y tal vez cuando estamos en camino. Hola amigos, entonces como ustedes saben ya llegamos al resort, aquí estoy con mi primer trago, miren el paisaje como va, estamos haciendo el checking, ya casi no dan las habitaciones para empezar a ir a la visita y a la playa y todo eso, y como les dije, yo les voy a mostrar lo que más pueda porque también quiero disfrutar. Andamos buscando unos tragos, andando con las primas. Adiós, y estamos camino a la cena, yo no he grabado nada porque el teléfono se me descargó y o sea, aquí hay muchísima gente, ustedes saben que estamos todavía en temporada de Semana Santa y ahí está súper súper lleno, pero espero ya poderle grabar un poquito más, así que estén atentos y gracias. Y ya prometo prestarle un poquito más de atención. Hola amigos, ahora mismo nos dirigimos a la playa porque hay una fiesta en la playa, así que vamos a ver qué tal eso, nos dijo uno de los trabajadores de que vayamos para allá porque hay un tipo de actividad tipo fiesta, entonces vamos a ver. Este es mi outfit más o menos, súper playero. Ahí está mi hermana y los demás van adelante, así que vamos a ver cómo está eso. Amigos, y acabó la noche. Ya vamos para nuestra habitación, o sea, el little party que había en la playa se dio súper chévere. Yo les mostré algunos clips, pero ya se acabó. Se acababa las tres, así que señores, son las tres. Pero ya no vamos a acostar porque, o sea, el día fue súper largo, pero ya vamos a descansar y nos vemos mañana. Bueno, aproveché para mostrarles un poco el hotel. Estos son los pasillos, vean, y estas son las habitaciones. Lo que más me gusta del hotel es esto. Tienen como en el medio un mini jardín a techo libre, o sea, aire libre. Miren qué bello. Me encanta porque se siente mucho la naturaleza y como ese toque tropical. Pero estos son los pasillos. Yo les voy a dar un room tour, pero ya será mañana porque estoy súper cansada y tengo mucho sueño. Buenos días, amigos. Entonces, hoy sí les voy a poder hacer el room tour. O sea, ¿cómo es esta habitación? Esta es la puerta. Por acá es, vamos a decir lo principio. Desde que uno entra, ya hay reguero, pero obvien eso, ¿eh? Desde que uno entra, esto es lo que se ve. Acá está el baño. Yo aún estoy con pijamas. Me acabo de despertar. La bañera, obviamente el toilet, y la área de lavamanos y todo eso. Super. Entonces pasamos acá. Acá tenemos un empejo súper grande que me encanta. Así podemos vernos el outfit. Dos camas, ya dormimos. Por eso se ve un poco así. En esta área hay una sección de café. Acá abajo está la neverita y todo eso. Dos clóset súper, súper grandes. Esta cosita acá, como gabeterito, un área de oficina, se podría decir. Un espejo grande, nuevamente, que yo me quito. Y ya por último, bueno, acá está la tele, pero ya por último tenemos el bello balcón, que cuando salimos, es esto lo que se ve. Estamos en el primer nivel o segundo nivel, creo. Pero sí, miren qué belleza. Esta es nuestra habitación y ya yo me voy a alistar para ir a desayunar, así que nos vemos en un rato. Amigos, y ya estoy lista para empezar el día. Miren mi outfit. El día me lo pienso pasar o sea en la piscina, por eso me puse esto, que es como un cover-up, pero súper bonito. Vean que es como transparente. Pero sí, ya nos vamos a desayunar y luego vamos a ver qué tal este es el sol y esa piscina para broncear un poco, que ustedes dicen. Vamos. Hola, señores. Vinimos a desayunar a otro hotel que tienen un tipo de desayuno especial para turistas o extranjeros y vinimos. Estamos en otro hotel que es de la misma cadena, pero es uno diferente al que nosotros estamos hospedados ahora. Entonces, todavía no he desayunado y ya son casi las 10. Pero nada, les voy a mostrar un poquito de este hotel que es muy diferente al de nosotros. Este vamos a decir es un poco más adelantado o avanzado, pero sí, les muestro ya cuando estemos desayunando. Miren, por ahí pueden ver la piscina, qué chula se ve. Y nada, les seguiré mostrando mientras más vamos viendo. ¡Gracias! 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 Hola amigos, ya nos cambiamos para la cena. Este es mi outfit, para que lo vean. Y vamos a cenar en el restaurante japonés en un momentito. Así que ando con... ¡vengan mujeres! esperando con las primas y mi hermana. Nos pasamos el día en la piscina, como les dije anteriormente. Y nada, vamos a cenar ahora. ¡Gracias! 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 como quería pero vine a la playa a ver qué tal y nada hola amigos este yo vine acá a mi habitación ya es hora de irnos del resort es porque estoy acá en el balcón y pues en la piscina y música y todo eso pero señores ustedes saben que ya este es mi último día en el resort y en el país en general entonces me siento un poco triste porque me voy porque de verdad que me disfruto mi país al máximo pero ya tenemos que volver a trabajar y todo eso entonces triste yo quiero terminar el blog aún aquí en el país porque siento como que terminando allá como que hay que triste volví a la realidad entonces no sé si lo voy a terminar acá en el resort o ya cuando llega a mi casa pero nada solamente quería darle un pequeño update de todo lo que estaba pasando y de qué estábamos haciendo nos pasamos el día en la playa que estuvo súper rica y también en la piscina entonces ya es hora de irnos así que me voy a bañar me voy a cambiar y estaré lista para irnos ya nos vamos los muchachos bueno vamos a comer y después robamos a la casa hola amigos este yo me voy a tomar el tiempo para terminar este blog aquí porque les se acuerdan que le había comentado que no quería terminar el blog cuando yo ya esté en los estados unidos porque como que te quería terminarlo aún aquí en el país y de vacaciones aún así que nada chicos gracias por acompañarme en mis vacaciones de semana santa este año a república dominicana con mi familia la pasé súper bien espero que ustedes también hayan disfrutado mucho este blog y déjenme saber en los comentarios si les gustó así le hago como cada vez que viaja al país porque les confieso que viajo bastante aquí a la república dominicana que ustedes vieron que tengo muchísima familia acá incluyendo a mi papá entonces imagínense pero nada chicos suscríbanse a mi canal síganme en instagram así que nada gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima